Entonces, hay otros dos tipos de monoblock, que son estos que te estoy mostrando aquí, inclusive eso también viene de acá, deje eso, se los muestro, donde está el archivo, dice el reconocimiento del monoblock. Los tipos de monoblock son el modular, una sola pieza, y el semicarte, que está formado por dos partes ajustadas entre sí, o arremanadas, o en el caso de bolsa agrocedán. En la actualidad el monoblock que más emplea es el fabricado con hierro gris, el cual, en combinación con componentes de aluminio, tales como la cabeza o la plata, se conocen como motores bimetálicos. Entonces, aquí te muestro los dos tipos de motores que tenemos, que nos podemos llegar a encontrar, pero en sí, el común va a ser el de la derecha, ¿no? Porque este monoblock que está aquí a la derecha, lo vamos a poner, que este se le llama lo que es el modular, y el que está del lado izquierdo, que solamente viene del Volkswagen, se ven, es el semicarte. Esto se les conoce así, el nombre primero, modular, vamos a ver por qué es modular. Modular es porque es una sola pieza, ¿vale? Bueno, esto es que este monoblock, digamos que ellos, para poderlo fabricar, para poderle dar forma, o sea, para poder moldear eso, solamente ellos buscaron, digamos, un bloque de hierro, un cubo, ¿sí? Por decir ahí, y de ahí le empezaron a dar forma. Y todo lo que vemos ahí de ese monoblock, que está del lado derecho, son las partes directas que están fabricadas, a él, que ahí ahorita, bueno, en la otra imagen, les voy señalando las partes, y luego, 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 ahora de ella. Pero ahí, por ejemplo, están los cilindros, está la base plana para la cabeza, la base de bombas de agua, la bancada del ciguñán, la bancada del árbol de levas, la base de la bomba de gasolina, la base del distribuidor, pero todos esos son componentes que ya están directos a él, y que es una sola pieza. O sea, así como este monoblock, en esa imagen de la derecha, del modular, ahí no le puedo desmontar nada. Todo eso son partes que ya tiene él directamente, y por eso se le dice que es modular, porque está hecho todo de una sola pieza. O sea, ahí no hay partes desmontables. Yo les mencioné que hay partes que son indirectas, ya es todo lo que va encima de él, va por abajo, atrás, adelante, arriba, son todos los componentes que yo puedo atornillar, pero en sí, este monoblock se le da ese nombre por tener que, solamente hecho de una sola pieza. En el otro tipo de monoblock que vamos a tener, el que es el semicarte, este cambia porque este ahora sí que, desde años atrás, desde que salió este motor, que este solamente le pertenece al Volkswagen, o sea, lo que viene siendo al motor, nada más. Entonces, este, está hecho de duraluminio, duraluminio, ese sí, siempre ha sido de ese material, este nunca ha existido de hierro, siempre ha sido de duraluminio, y se le dice semicarte, porque eso está dividido en dos partes. Ahora sí que a lo largo del monoblock, aquí estaría lo que es la primer parte, y de este otro lado, que es donde se ve la separación, está la segunda parte. Entonces, esto inclusive, aquí donde está la línea, lo vamos a poner con la flechita roja, que aquí está la división, o la unión, por ejemplo, también lo vamos a poner, ¿no? Esta es la unión. Entonces, de aquí, este se le llama semicarte, por esa razón, porque lo puedes dividir en dos partes. Esto sí fue el diseño, y también tiene partes directas, ¿no? Porque allá adentro de él, vamos a tener la bancada del cigüeñal, la bancada del árbol de levas, pero, son partes que ya están directamente a él, como eso que te mencioné, y se le dice semicarte, porque se divide en dos partes. Por eso se dice que son dos partes hermanadas, dos partes ajustadas entre sí, porque eso lo va a pasar con ese monoblock, se divide en dos. Y lo vamos a poner a esa chista leyenda, vamos a poner que este se divide, se divide en dos. Entonces, pero eso es así el diseño. Muchos no van a decir porque, pero ese es el motor boxer, ¿no? Es parecido, es muy parecido, o sea, no es igual al motor boxer, porque lo que, para que no me lo reconozcan, o sepan esa diferencia, el motor boxer de aquí a acá, tiene menos altura. Entonces, ese motor boxer solamente salió en lo que fue el, en un Porsche, ya viejito, y no dejé de acomodar la cloche. Este, entonces, para que, este, este es el lleno, que es un motor empleado por, por aire, semicarte, que solamente le pertenece al Volkswagen Sedan, y aquí vamos a poner que el motor, este, boxer, es, eh, menor altura. O sea, el motor boxer tiene menor altura, que lo que viene siendo, este, este monoblock que tenemos ahorita ahí. Por eso es que ahí les señalen, porque muchos me dicen, no, porque ese es el boxer, ese es igualito a él. Sí, o sea, por el diseño, por la forma, por la manera en que trabaja, por la manera en que están acomodados los libros, podríamos decir que sí. Pero ya viéndolo por detalles, no, porque el boxer es de menor altura, este está más alto. Por eso no se le puede decir que es el boxer. Entonces, esos serían los dos tipos de monoblock. El primer tipo va a ser este que le puse la palomita, el semicarte, y el modular es el más común. Este, inclusive así le voy a anotar, y, eh, este tipo de monoblock, de monoblock, si es el más común. Vale, entonces ahí están los dos tipos de monoblock, para que puedan copiar. ¿Ya quedó, chavos? Ya. Ya está. Sí. ¿Sale? Entonces, esos serían los dos tipos de monoblock que vamos a enseñar. Ahora,